... Actualmente, la evolución de la tecnología nos ha llevado a utilizar Internet en numerosas actividades de nuestra vida cotidiana. Internet se ha convertido en una herramienta de comunicación, trabajo y ocio tan importante en nuestra vida que nos facilita gestionar nuestros pequeños negocios, tramitar documentación con organismos oficiales o realizar compras sin movernos de casa. Pero a pesar de toda esa modernización y comodidad, debemos ser conscientes que estamos expuestos cada día a ser víctimas de estafa a través de Internet, ya que el delincuente también ha cambiado su forma de actuar y tratará de estafarnos mediante el engaño y aprovechándose de nuestra vulnerabilidad. Como usuarios particulares de Internet, debemos saber que cualquier actividad que realizamos desde nuestro móvil u ordenador conlleva el riesgo de ser estafados en las compras o ventas por Internet, robarnos nuestros datos personales o secuestrar la información que tengamos en nuestro ordenador. Para ello, les damos unos consejos que les permitirán reconocer estos riesgos y así poder evitarlos. Debemos desconfiar de ofertas de productos en Internet cuyos precios sean excesivamente bajos. Podría tratarse de una estafa y una vez realizado el pago, no lleguemos a obtener ese producto. Si recibimos correos electrónicos o mensajes de texto de organismos oficiales o entidades bancarias en el que nos soliciten claves personales o números de tarjetas de crédito, no debemos darlos, puesto que estas entidades nunca nos van a pedir nuestros datos personales de esta manera. Protéjase contra los ciberataques. Use antivirus. Verifique la configuración de privacidad. Utilice páginas seguras. Evite correos maliciosos. Mantenga privada su información personal. Use contraseñas fuertes y seguras. Y manténgase informado en esta página web. Porque la ciberseguridad empieza por ti. Si has sido víctima de una estafa o crees haberlo sido, contacta con nosotros a través del 062, donde te atenderemos en lo que necesites.